... Cristina es uno de los 31 municipios... ...integrados en la Asociación para el Desarrollo... ...de Las Vegas Altas del Guayana... ...esta comarca se encuentra localizada... ...en el centro norte de la provincia de Badajoz... ...incluyendo una localidad del sur de Cáceres, Madrid Galejo... ...cuyas condiciones fisiográficas y económicas... ...coinciden con las del resto de los pueblos pacenses de Las Vegas... ...su territorio se extiende sobre ambas márgenes... ...del tramo medio del río Guayana... ...tiene una base económica eminentemente agrícola... ...con una rica e importante agroindustria asociada... ...el río Guayana en su tramo medio... ...divide la comarca en dos partes... ...y el agua es el recurso natural... ...sobre el que se ha cimentado... ...toda la riqueza agrícola de la zona... ...el sector agrario y ganadero... ...en la comarca de Las Vegas Altas... ...ha experimentado importantes transformaciones... ...en los últimos años... ...especialmente desde la década de los 60... ...por la puesta en funcionamiento... ...de los planes de regadío... ...y a partir de la entrada de España... ...en la comunidad económica europea... ...por la obligación de efectuar grandes ajustes... ...en la comercialización y en las estructuras agrarias... ...todo ello ha provocado numerosos cambios... ...en los tipos de propiedad... ...el número y edad de los empresarios... ...la diversificación de cultivos... ...la mecanización... ...o la parcelación de las explotaciones... ...esta zona de Extremadura cuenta además... ...con ubicación estratégica... ...por sus buenas comunicaciones... ...con los principales núcleos económicos del país... ...la Autovía de Extremadura... ...que facilita un acceso rápido... ...a las dos capitales ibéricas... ...y a la capital autonómica... ...o la Nacional 430 Badajoz Valencia... ...que cruza toda la comarca... ...comunicando entre sí... ...a los pueblos de las Vegas Altas del Guadiana... ...una comarca que además... ...se convierte en un destino turístico de interés... ...por poseer una riqueza histórico-artística importante... ...muchas culturas anteriores... ...supieron aprovechar los recursos del río... ...para asentar su población... ...prueba de ello son los numerosos testimonios... ...yacimientos y restos antiguos... ...de gran interés que se pueden encontrar en sus municipios. Cristina es un reducido enclave campesino... ...que supera los 500 habitantes... ...situado en las cercanías de Guareña... ...de la que dependió tradicionalmente como aldea... ...dentro de la jurisdicción del Condado de Medellín. El caserío conserva escasamente transformados... ...sus rasgos seculares de carácter rural... ...componiéndose casi por completo... ...de edificaciones de una sola planta... ...con sus doblados y corrales... ...bien integradas en el medio natural. Sus fiestas más destacadas... ...son las que celebran en honor a San Sebastián... ...en el mes de enero y a Santa Cristina... ...el 24 de julio. Su hito constructivo más significativo... ...es la Iglesia Parroquial de Santa Cristina... ...realización de mampostería encalada... ...con nave única de cuatro tramos... ...la obra resulta originaria del siglo XVI... ...siendo más tardía la parte delantera. En cuanto a sus contenidos artísticos... ...todos fueron destruidos en 1936... ...incluido el famoso Cristo de la Agonía... ...de gran devoción secular... ...quemados públicamente. Uno de los objetivos en los que trabaja la Asociación... ...para el Desarrollo de las Vegas Altas... ...es favorecer el desarrollo socioeconómico... ...de los pueblos que la integran... ...para su realización... ...adebás cuenta con el apoyo económico... ...de los programas de desarrollo rural... ...que lleva a cabo la Unión Europea. ...pues hombre, nosotros tenemos aquí muchísimas cosas... ...nosotros tenemos al alombro público... ...ahora lo que pasa es que han cambiado las cosas... ...con este dinero que nos ha dado el gobierno... ...pues ahora todo lo que tenemos previsto para Debas... ...lo vamos a hacer con el dinero que nos ha dado... ...el gobierno ¿no?... ...con esta situación de crisis que hay... ...pues para que demos puestos de trabajo y tal... ...y el alombro público que está fatal... ...que es una de las cosas más deficientes que hay en el pueblo... ...dentro de otras... ...pero como prioritaria es esa. ...y se ha mejorado, ha habido una carretera... ...que estaba en muy malas condiciones... ...de aquí al cruce de Oliva... ...los caminos estaban en patas, lo hemos arreglado... ...un pantano que era una charca normal... ...también lo hemos arreglado... ...y el centro médico que no tenía calefacción... ...no tenía nada, estaba con una bombona de gas... ...también la hemos puesto, la hemos mejorado... ...no sé, no había biblioteca, no había ludoteca... ...hemos hecho una ludoteca". Programas que tienen como finalidad... ...impulsar el desarrollo de las zonas rurales... ...con el fin de diversificar la actividad económica... ...en el medio rural... ...medidas que junto con las actividades agrarias... ...mejoren el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos. Los diferentes programas de actuación... ...persiguen diversificar la actividad económica... ...favorecer el crecimiento del empleo... ...incrementar los valores añadidos en la comarca... ...impulsar la valorización, comercialización... ...y diversificación de la producción agraria... ...conservar y mejorar los espacios naturales... ...y promocionar y conservar... ...el patrimonio artístico y cultural. Cristina, ADEBAJ es el grupo de acción local... ...encargado de la gestión de estos fondos europeos... ...en la comarca de Las Vegas Altas. Desde su puesta en marcha... ...este tipo de ayudas ha contribuido... ...el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural... ...el fortalecimiento y diversificación de su economía... ...el mantenimiento de su población... ...la elevación de las rentas y el bienestar social... ...de sus habitantes... ...y la conservación del espacio y de los recursos naturales. ...el mantenimiento de su población... Gracias por ver el video.